El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Golpe de Estado allá en Tailandia. Tras golpe de Estado incruento, el ejército tailandés ha tomado el poder en Tailandia. Ayer ven que decían que no, que era nada más una ley, como de que no. Olía golpe de Estado, parecía golpe de Estado, es un golpe de Estado. Ellos han disuelto ya el gobierno, han suspendido la constitución, han dispersado a manifestantes de ambos lados del espectro político que se habían concentrado en Magog y han generado temores de una confrontación violenta. El poderoso jefe del ejército, general Prayuth Chan Ocha, ha anunciado el golpe militar en una declaración transmitida por la Televisión Nacional. A esta, le siguieron una serie de anuncios, el primero de los cuales fue toque de queda nacional de 10 de la noche a 5 de la mañana y luego la suspensión de la carta magna. Un golpe de Estado en regla. Este anuncio se dio después de 7 meses de la última crisis política y dos días de imponer la ley marcial, mismo que momento en que negaban que se trataba de un golpe de Estado. El alto militar justificó este golpe de Estado argumentando que, pues simplemente los políticos no se pusieron de acuerdo. De tal manera que estamos hablando de que este es el 12º golpe de Estado militar desde la monarquía en Tailandia en 1932. ¿Lo puede usted creer? Así las cosas hay en Tailandia. Lo vamos a mantener informado a través de blureport.com.mx. Me voy hasta Ucrania, en donde allí se vive la guerra. Una emboscada mata a 13 personas, a 13 soldados. Tres días antes de las elecciones presidenciales en Ucrania, e insurgentes cuadros rusos atacan hoy un retén militar en el este de Ucrania, matando a 13 soldados, hiriendo a otros 33 en la incursión más mortífera en semanas de enfrentamiento, según informó el primer ministro interino. Un grupo rebelde se atribuyó esta responsabilidad por el ataque y dijo que uno de los suyos murió en la acción. El primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, en declaraciones televisadas, culpó de manera directa, sin escalas y sin anestesia, a Rusia por apoyar a los rebeldes en las regiones de Donetsk y Luhansk, que se declararon independientes del gobierno en Kiev, a pedido de una reunión de urgencia con el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto a tres días de las elecciones. Plena guerra allí en Ucrania. Me voy hasta China y le hago la pregunta. ¿Hay terrorismo en China? Pues sí, la respuesta es sí hay terrorismo en China. Y un terrorismo tremendo, porque al menos 31 personas murieron hoy y 94 resultaron heridas en un atentado en Urukmi, que es la capital de la región musulmana de Shanghian, que está en el noreste de China, según reportes de medios locales. El ataque fue calificado por las autoridades, como le digo, como un acto terrorista. De acuerdo con el informe, dos vehículos todoterreno irrumpieron en un mercado al aire libre y uno de ellos estalló en medio de la muchedumbre. Esto, desde luego, tiene todo el modus operandi de un atentado islámico. Xiangyang es una provincia rebelde de Beijing y son islámicos. El presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado que el ataque reciba una respuesta rápida y firme por parte de las fuerzas de seguridad. Aquí la cuestión es, ¿quién reivindica y quién es el grupo que está detrás de esto? ¿O se trata de un secesionismo de Xiangyang que ha llegado ya más lejos y que se encuentra mejor partichado? Me voy de inmediato a lo que ha sido la noticia desde hace ya varias semanas ahí en Nigeria. Nada más que hoy, Estados Unidos despliega soldados en Nigeria. Estados Unidos ha desplegado ya 80 soldados en la frontera de Nigeria con Chad. Esto para ayudar a localizar a casi 300 niñas secuestradas en Nigeria, informó directamente y de manera personal el presidente Barack Obama. El mandatario dijo que los militares estadounidenses ayudarán en las labores de inteligencia, vigilancia con aviones de reconocimiento sobre el norte de Nigeria y agregó que la fuerza permanecerá en la frontera del lado de Chad hasta que sea necesario, hasta que se complete la misión. No importa cuánto tarde. Según lo anunció hoy el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esto desde Washington sobre la situación que prevalece en Nigeria y el azote que ha supuesto Boko Haram. Me voy hasta México. ¿Qué pasa en nuestro país? En México, Gustavo Madero rindió protesta como presidente del PAN. Mientras esto sucede, un ajuste mayúsculo al Gabinete del Estado de México. El gobernador Ávila lleva cuatro cambios en 24 horas, incluyendo el del secretario de Gobierno y el del procurador. Mientras tanto, magistrados del Tribunal Electoral rechazan este famoso haber de retiro, que se traduce como pensión vitalicia. No obstante, el Congreso, aunque lo ha rechazado, no se ha pronunciado al respecto. Esto y mucho más se lo contamos aquí. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. No tengas informado a través de Blue Report y aplia a tu mundo. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.